Hola niños y niñas nuevamente en nuestro espacio de lectura hoy con la letra m que suena ¡Mmm! Les quiero presentar a Mario, el mico maravilloso Pero antes de conocer este hermoso cuento, preguntémonos ¿Qué animal es Mario? ¿Dónde viven los micos? ¿Cómo son sus patas, cabeza y cola? ¿Para qué las utilizan? ¿Sabías que a los micos también se les llama monos? Deja tus respuestas en los comentarios Preparados todos, amiguitas y amiguitos Aquí comienza la historia de Mario, el mico maravilloso Mario es un mico Mario hace maromas Mario salta de mata en mata Mario hace maniobras peligrosas Mario hace reír a todos con sus monerías Y colorín colorado, Mario se despide con una gran sonrisa Ahora preguntémonos ¿Qué nombre que empiece por M le darías al mico? ¿Dónde vive Mario? ¿Qué le gusta hacer a Mario? ¿Cómo hace Mario para no caerse? ¿Tienes algún amigo que te hace reír? ¿Sabes hacer alguna maroma? Cuéntanos, déjanos tus respuestas en los comentarios Mario está feliz de haberte conocido Bye bye Nos vemos en una nueva experiencia de lectura ¡Somos coletiz ärm AutoCropale! ¡Somos boletiz! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!